Con un papel, apunta lo que voy a decirte, hasta que no te diga no vas a irte, escucha lo que voy a compartir, obedece a Dios, así es un mapo de servirte. Te revelan los secretos, te cuento misterios del hombre, te cuento secretos del alma, origen es poder, tú solo con calma, tú solo con calma, tú solo con calma. No pierdas tu alma, tú tienes un alma, no tengo que confesarme con el cura, no confieso con el que está en las alturas, él tiene un cinturón de oro en la cintura, somos santidad de blanco sin pintura, pero todo en colores y caricaturas, tengo horas en los quietos y vendiendo frituras, un licenciado sin licenciatura, había Alejandro, otro, no hay día de altura, había el momento, aquí hay uno para la ayuda.